Una pulsera como esta les puede salvar la vida. Son capaces de restablecer el ritmo cardíaco en caso de infarto o de muerte súbita. Increíble, ¿verdad? Pero todo tiene su explicación. Se trata de pulseras solidarias y gracias a su venta, los voluntarios de Protección Civil de la Puebla de Almoradiel podrán comprar un despirulador. Con él, este cuerpo que de forma altruista apoya numerosos eventos de la localidad, mejorará su capacidad de respuesta y estará mejor preparado para velar por la salud de sus vecinos ante una emergencia de este tipo. Queremos conseguir un despirulador porque ha habido varias cosas que han sucedido aquí en el pueblo y en otros pueblos de alrededor. Hay tres clases de despiruladores, uno que vale 1.500 y luego oscila entre los 2.000 y 3.000 euros. Y nosotros queremos conseguir el de 3.000 euros que es automático y te van explicándolo. Nos viene también con un curso, nos van enseñando el curso. Y la venta de pulseras, cada pulsera vale 3 euros. Tenemos que vender unas 1.000, 1.100 pulseras. En la actualidad, el grupo de voluntarios de Protección Civil de la Puebla de Almoradiel está formado por cinco personas. Actúa en todos los actos y actividades más o menos multitudinarias que se celebran en el municipio como fiestas patronales o eventos deportivos. Con esta iniciativa podrán disponer de un desfibrilador para reducir al máximo el tiempo de respuesta en caso de que alguien sufriera una parada cardíaca mientras llega a la asistencia médica. Nos viene muy bien para eventos deportivos, para procesiones como las que tenemos aquí de El Cristo, pues si sugiere algo, conciertos como has dicho y cuando haya mucha aglomeración de gente o incluso si nos avisan de algún percance, alguna persona o algún accidente de tráfico para poder salir y responder. Según los expertos, cuando una persona sufre un infarto, las máximas posibilidades de recuperarla se producen durante los cuatro minutos posteriores al ataque y se calcula que de extenderse el uso de desfibriladores se podrían salvar hasta 10.000 vidas anuales en España. Seguro que ahora sí se animan a lucir una de estas pulseras en sus muñecas.